Yo quisiera saber por qué, si son tantos hermanos, por qué siempre le dejan la responsabilidad, la carga a uno solo del cuidado de sus padres, cuando ya no se pueden valer por sí mismos, cuando ya están viejitos, cuando ya no pueden bañarse solos, ir al baño solos. Todos los hijos se van, le dejan la responsabilidad a uno solo, y ese solo se la tiene que rifar. Ahí anda hablándoles, oye hermano, ayúdame, oye hermana, ayúdame, y todos sacan el mismo pretexto de que tienen mucho trabajo, de que no tienen tiempo, de que, pues no pueden. Ay, tú hazte cargo de ellos, tú a ver cómo le haces, ay ingéniatelas, y pues se la tiene que ingeniar esa hija, ese hijo, porque es el único que salió bueno, los demás, pues no tienen tiempo para sus padres. Mira, un día vas a ir a visitarlos, y ya no van a estar. Ya solo te vas a encontrar una tumba fría, desgraciadamente, ahí, donde vas a tener que arrodillarte, pedirles perdón, arrepentirte de todo lo malo que fuiste con ellos. Cuando ellos contigo te dieron puro amor, mira, ahorita como tan de viejitos, ya no pueden hablar, ya no pueden escuchar bien, ya no pueden ver bien, pero ya no te lo pueden decir, pero tú eres lo más importante para ellos. Tú siempre has sido esa ilusión, ese cariño que se lleva en el corazón, tú siempre vas a estar en el corazón, nomás que ellos ya no te lo pueden decir, que te aman, que te quieren, que eres, sigues siendo, pues, lo mejor que les ha pasado en la vida, un hijo. Ellos, ellos cuando te haciaban, lo hacían con amor, con besitos, con cariño, y tú cómo les pagas, con desprecio, eso no está bien. Ojalá que un día, pues, no se arrepientan hijos ingratos de todo eso, lo que están haciendo, de dejarle toda la carga a una sola persona. Esa persona se va a ir al cielo por todo su buen corazón, porque esa persona sí está haciendo lo correcto, lo que debe de, lo que se debe de hacer con un padre, cuando ya no se puede valer por sí mismo. Así es que, no esperen que, que pase eso, no saquen pretextos, que no tienen tiempo, porque sí tienen tiempo para andar de borrachos, de andar allá tomando, echando novia, de andar bailando, de andar con otras personas, y no con tus padres. No esperen, no esperen, encontrarlos en un cajón, entonces sí, van a sentir lo que es lo bueno, van a llorar, van a gritar, pero tu padre ya no te va a escuchar. Los únicos que te van a escuchar, van a ser tus hijos, de lo que les estás diciendo. Y ojalá, ojalá, ojalá que no, que tus hijos no salgan como tú, y que no te hagan lo mismo. Soy Eros Karim, síganme para más videos. Alguien lo tenía que decir.